Música Vengo de un sitio perdido en el sur Entre gallegos y caros Soy un criollo, mestizo y cantor Que se acuno con el tango compadrón Ya está la entrada a la venta para el show de Garreta Catalina Esta murga uruguaya, súper reconocida en el mundial Que se vuelve a presentar acá en Ciudad Porto Madryn con un nuevo show Esto va a ser el día 24 de abril en el Cine Data Auditorium Ya las entradas están en la venta ahí La verdad que contentos porque es un show obviamente nuevo Con una escenografía increíble Ya ver a las personas arriba del escenario es increíble Y bueno, son un staff grande de casi 30 personas Así que una linda apuesta para estas épocas del año y del país medio complicado Es que vamos a ir apostando a Madryn y a Trello ¿Dónde se presentan y las entradas dónde se adquieren? En el Cine Data Auditorium a las 21 a 30 horas va a ser la función Es una sola función, el miércoles 23 de abril Las entradas ya están en la venta, hay dos precios Una de 900 y otra de 800 Es una ubicación y numeración de la sala Bueno, a no perdérselo como decíamos Siempre aprovechar estas oportunidades porque están muy buenos Este tipo de shows que brindan Sí, la verdad que son shows que lo ves una vez a veces al año Y con esta cantidad de staff también son complicados Así que bueno, la verdad que invitamos a todos a poder ver Es una única función, por lo cual así que no pueden comprar las entradas Así que los esperamos